2018, Bulogne, Surmero está en la casa, se que es Tano, escúchanos bien hermano Sigo siendo el mismo, no la flasho, sigo firme en el ritmo, no desmayo Sigo poniendo beat y los estallos, sigo con fluidez, casi ni ensayo Así que no se sientan tan gallos, metidos en estos los estrachos Siempre ando perdido en los ranchos, mejor que voy yo me callo Todos están hablando sin actuar, quieren billete puta y pa' fumar Pero para atrás me van para atrás, yo ni siquiera te voy a contar en todo lo que yo me lo pienso gastar Solamente me importa ganar y ganar, solamente me importa ganar y ganar Me están esperando pa' criticarme, lo único que hacen es inspirarme Y que en mi carrera muchos alargué, y eso que yo nunca jamás me agrandé Si no soy nadie para señalarte, entonces no soy nadie pa' hablar de mí Ándate para allá, te pido, please Ni siquiera sé nada de eso afectar, solo sé de ese culo y sus tetas Yo lo sé pero me hago el careta, y aunque a muchos les arda la oreja Sigo siendo la más negra oveja, tengo la miel para estas abejas Si todo rebaño en el baño canta mil letras Sigo siendo el mismo no miento, como negar lo que siento Si desde el primer momento, la music mi sentimiento No puedo disimular lo que me controla por dentro Se trata de pasiones, mal lecciones y respeto Y si me lo faltan, se lo falto completo Soy mi máximo oponente, mi desafío y mi reto Lo miro a la cara, mientras su mano aprieto En las buenas y en las malas, sigo firme por supuesto Sigo siendo el mismo no flasho Tocaste a los míos, te estallo Prendo fuego al beat mientras fallo Y un punto con más un brallo Se cansen ahogando los playos Por más que intentan no callo No existen igual, no hay tocayo Mi nombre, la mente, el estallo Yo te juro, nigga, así conmigo Vos sos real, siempre vas a ser mi fría Aunque ni tengas pala fría Falsos rappers te noqueo Y a las nalgas te pateo Y te llevo de paseo Al museo de mi fraseo Sigo siendo el mismo perro, no la flashe Te sentiste equilibrado cuando suena el 626 Sigo siendo el mismo perro, no la flashe Te sentiste equilibrado cuando suena el 626 Pienso llegar así Pienso morir así Pienso llegar así Pienso morir así